Música 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 Hola gente, ¿y tú? ¿Qué te ha hecho? Entran en el siguiente video y ahora es otra vez que estoy aquí con mi hermano Josué. Hola. Y con mi hermana Gaby. Hola. Que ya los han visto en otros videos de mi canal, hace... ella según yo que no sabe, creo que en el último que salió fue el desafío de Chobibonio o el de la canela. El de la canela. El de la canela y el en los epenónimos sale de seguido. Pero bueno, ahora estamos aquí porque vamos a hacer un unboxing de esta Japan Candy Box, una caja de dulces japonesa que nos han enviado de la empresa de Japan Candy Box, que nos han enviado pues precisamente para que se las mostremos aquí y pues para que enseñemos un poco los dulces. Pero además pues también vamos a realizar un concurso en conjunto con la empresa de Japan Candy Box para que ustedes puedan ganarse alguna de estas cajas totalmente gracias en envío hasta donde sea que viva, en cualquier parte del mundo. Al final del video les digo los requisitos para que tengan un concurso. Por ahorita vamos a abrirla. Aquí tenemos ya el cuchillo preparado. Ahí está. El servicio de mensajería por el cual llegó fue de Singapur Post a México y en México se trasladó mediante Codreos de México. Y pues aquí al abrirla lo primero que vemos es esta cajita, no esta tarjeta que es Tangyo gracias por comprar. Atrás dice esta es la edición de noviembre que llegó algo tarde debido a que en los envíos de diciembre por cuestiones de tráfico de drogas se tienen que revisar más los paquetes por eso es que llegó algo tarde. Contiene Mokomoko Mokolet 3 candy toilet kit 8 Pyramid Blue Sodan Bar Candy Coris Mitsuame Do It Yourself Seed Brook Pucu 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 Thaifis Chapant Water Pumen Deke Pudin 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 Meiji Goca Chocolate Djibet Pudin Mirkis Tohato Caramel Corn Meiji Cola Flawry Popin乾 Bueno pues los que nos encontramos ya cuando está abierto es esto que son como unas pastillitas algo extrañas Ya lo pueden estar viendo, vienen unos que están rojos, a lo mejor son como picantes y otros que son de colores, a lo mejor esas son dulces. Los Korin Misuami, son estos, que pueden estar leyendo. Aquí dice el modo de preparación, ahorita los tenemos. Puka, que no sé qué decían, ay, Puka. Meiji, Puka, chocolate, esos son de chocolate. Son como de chocolate, pero como que traen galleta, ¿no? Sí. Caramel Porn, son estos, no, son, ¿cómo se llaman estos? No, son, ah, camarones, esos son camarones con, con esto, con lo de caramelo. Andale, con eso. Caramelados. Andale, caramelados. Sí, milky, ¿qué son los milky ahí? Por ahí estaban, no me acuerdo, ahí los están viendo bien. Milky. Milky Sweet, o sea que son como de leche. Es un dulce de leche esto, ¿no? Es un dulce de leche. Es un dulce de leche. Meiji, pupupupupupu, tai, fish, chef, water. Bueno, esto es algo de pez, no sé qué sea. Tenemos un, el pudín, que creen que va a ser algo más grande. Nada más es eso. Ahí lo pueden estar viendo. Bueno, tenemos esta cosa de ahí, que la pueden estar viendo. Y por último tenemos esto que es otro, ah, lo del toilet. ¿Qué es el toilet? Ahí decía, creo que era el primero. Moco, moco, mocole, tree, candy, toilet, keep. Y, pues, ahí está ahora sí, libre la servilleta. Que se puede quedar para cualquier cosa. En este caso se va a quedar para Gabi. Vamos a hacer un pequeño corte en lo que le tomamos fotos a todas las cosas y ya volvemos. Y bueno, ya somos aquí de regreso. Ya le hacemos tomada foto a todo. Cosa que nos pide la empresa. Ya cada quien escogimos los dos que nos vamos a comer. Pues escogió lo de milky y lo de camarones. Yo escogí esta cosa que no sé qué sea y lo del pudín. Y Gabi escogió la de Puka y la otra cosa que no sabemos qué sea. Y, pues, ¿quién empieza? ¿Quién de los dos? ¿Qué es el piso más grande? No, un disparejo para que sea más corto. Disparejo. Disparejo. Disparejo, güey. Tú vas a dispareja. Anda. Porque hay los dos que quieras. Bueno, voy a dar un pequeño corte. Es porque preparamos aquí un vaso de agua, un bote del vómito, por si se necesita únicamente. Como Sofie. Y Gabi empieza con los Puka, que son los que se ven como galletitas o algo así. El chocolate. A verlo. ¡Cerrados! Pues, ya. Para que te pongan más. Vamos a poner todos. Aquí uno. A ver, ¿qué voy? Entonces los abonamos aquí a la cenave. Uy, se ve ya bien. ¿Qué se ve? ¿Tienen chocolate? Sí. ¿O es esa rellana? No, es chocolate. No, enséñame. O sea, lo que falta. Sí. ¿Tienen chocolate? ¿En chocolate? ¿En chocolate? Sí. ¿Chocolate con galleta? Sí, pero muy galleta. No, normales. Sí. No, como la de pasta. Sí. ¿Con chocolate? ¿Con las cookies? ¿O no? ¿De los cookies? Ah, sí. Ajá. Tierra, papel o tijera. Tierra, papel o tijera. Tierra, papel o tijera. Vas. El pudín. El pudín primero. Ahí está, lo estamos viendo. Se ve medio raro. Es como un caramelo. Sí. Es caramelo. Como un rumbo en muelas. Algo mejor. Sí sabe a pudín. ¿A qué sabe el pudín? A pudín. No he probado el pudín. No he probado el pudín. ¿Qué es eso? Compréme uno. ¿Cuál es lo que se probó? Los Tojato Caramel Corp. Enséñalo. Enséñalo si uno lo está sabiendo. No, sí. Nos ahorita nadie necesita algo. ¿Sí puedes? Claro, sí. No puede. No puede. No puede. Mire. Se va a hacer un anuncio de aso a alguien acá. No sé si se vea. Mira, se ven ricos esos. Bueno, no. Se ven ricos porque parecen... Son camarones. No. Encaramelados. No, parecen chetos. Así de primera vez. Es un camarón encaramelado. Sí, pero... Creo que va a ser el primero que lo necesite. Porque no le gusta el camarón. ¿O sí le gusta? Sí, sí le gusta. Sí, sabe bueno. Sabe a chetos. ¿Y tiene camarón adentro? ¿Eh? No. ¿Y tiene camarón adentro? Son sabor camarón, no tienen camarón. ¿Quieren? No. ¿Tú? No. No, yo no. A mí no me gusta el camarón. Sí huelen a chetos. Esta cosita, pero... Quedó otra vez como ahí. El más grande, el más chico. No sé si la puedo abrir. Ah, esa yo creo que es polvito. Salió polvito. No, son unas pastillas. Son unas pastillas. ¿Me enseñas? ¡Aguas! Bueno, ya hay pastillas allá tiradas. Que ahorita van a agarrar los huevos. A lo mejor no se ven bien porque con tanta luz brillan. ¿Qué? Fijan. Ah, ya no. Son de las tronadoras. Ah, pero tronan mucho más que las de aquí. Voy a probar una. Lo que es no saber japones. No, no queda de nadie. Abre la boca a ver si se escuche como trono. Ah, se debe estar escuchando. Ah. Sí, de una más que las de aquí. Ah. Siento el chino. ¿Qué está quedado? No hay que darle esto y dejan que vieran la pastilla. Sí. ¿Con vosotros? ¿Dónde, Gaby? ¿Cuántas echaste? No. 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 Sí, que la regué enseñé. Yo ya no traigo. Es una de las otras de colores de blanca. No, es rosita. Ya te afectó el caramelo. No, es que la luz, ella no. Es así, ¿no? Sí. Se está escuchando. Muy es rácida. ¿Qué tan así? Como de esas. Las pastillitas de pastillas de sobrecitas. Ah, ya. Como de esas. Sigo yo con esto que ni. Como que. Ah, así se abre. Oh, mira. Sí. Oh. Abre la tirita entera. No, como las de aquí. Intentan hacer eso y se rompe la mitad. No te cortan lo del primero. Eso es ingeniería. ¿Y para qué le quitas la tirita? Porque venía pegada aquí. ¿Ves? Eso es ingeniería. Gente que pasa. ¿Cuántos años es ingeniería su día? Cinco. Gente que pasa cinco años estudiando. Para eso es para lo que deben de trabajar. ¿Seguro? Ah, sí. Bueno, no la abras todavía. Sí, ya sé. Espérate. No sea adelante. No quieres robar cámara. Ni Pikachu. No sea turbo. No soy turbo. ¿Y sabes por qué turbo? Sí. Ah. Ya. Ya la he visto. Y ahí vienen. Y ahí vienen de un pa' dos cuadrados. ¿Son como de menta? A lo mejor. Sí. Sí, por lo segundo que traigo. Ahí están los dibujitos de menta que dice fósfer. Ajá. A lo mejor es un chiquero. No, no. No creo. ¿Es como caramelo? Me han tocado dos caramelos. ¿Qué? 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 ¿Es como chiquita? No. ¡Uh! ¡Apagada, apagada! Y ahorita aparece la cara gritando. Eso fue la computadora. Si no lo ven corriendo al rato, ya saben por qué. Bueno, no es chicle. ¿Qué es? No, es como caramelo, pero los que tienen caramelo más dorado. Ah. Ya. Bueno, ¿y aquí es el que falta? ¿El de Josué? Son los milky. Los milky. Ahora. ¿No creemos que era con la tirita? Sí, es con la tirita. Estamos cayendo ingenio. Sí, sí, no. Esa tirita de ahí. No, la tirita. Ignoren lo que él hizo. Así es como se abren. Traen la tirita que va rompiendo la bolsa. Son caramelo, creo que de leche. Pues sí, milky. Creo que de leche. ¿Huele a leche? No, no huele nada. Sí. ¿Qué? ¿De leche o de chocolate? De leche, pero dulce, como con azúcar. Bueno, Josué anda preparando el bol de agua porque quedamos en que entre los tres íbamos a preparar uno de los que tienen que prepararse. Ya fuera este o este y quedamos en la deltoida. Vamos a ir abriéndolo nosotros mientras que Josué prepara eso. Allá está. Yo no, tú siempre lo sabes. Espérate. Ya está. ¿Ya? Acábatelo. Es una tosa de baño. Sí, aquí trae las cosas para hacer. Yo me pido el naranja. Yo pido hacer la tosita. Yo pido el verde. No trae naranja, sino. Entra, es rosa, por no saber. No. Verde para mí porque me gusta el verde. Azul porque no hay naranja. Azul para comer porque es niño. Ay, porque a mí no, está en rosa. Porque lo cambies aquí. Yo siempre usé azul. Pero bueno, está bien. Lo que pasa nada es porque son machistas. El tuyo es de fresa. El mío es de esto, que sí sé qué fruta es, pero no me acuerdo. Es como... Él la están viéndome durar a la fruta. Es como un tipo de melón, pero no me acuerdo qué tipo de melón es. Y el de otro es de... Ahí trae el dibujito. Ah, no, es de sabor a... ¿Soda? Al raspado. Al raspado, imagino que de amor a... Hay muchas cosas aquí. ¡Quitan las cosas! Me imagino. No, o sea, todo esto, que todo. Para que se vea bien. Estas son las piezas. Mira, ponlo por aquí más, para que se vayan viendo bien. Están viendo en las dos cámaras, en una cómo estamos nosotros y en la otra comenzamos a ver esto. Sí, tengo que poner lejitos. Ah, esto es para decorar. Mira, viene uno blanco que es italiano. Ahí lo están viendo. Uno azul que es de Estados Unidos. Uno blanco que es de Capón. Y uno rosa. Eh... ¿Alemania? Que no tiene bandera. Ahí está. Sí, es la roja, con varias escrellitas. No, no trae bandera. ¿Quién? Ah, entonces es de China. Es de Alemania. Pero ponle los ojitos. Sí. Vamos a tomarle una foto cuando lo termine. Vamos a tomarle una foto a la gente para que vea cómo nos está viendo. Todo eso lo acomodamos nada más para que pudieran ver. Como una media hora. Nada, 15 minutos más o menos. Sí. Vamos a dar todo. Vamos a conseguir los Pikachu. Y ya que si termina Gabi. Y quitarle los Pikachu a los bebés. Esto fue lo más difícil. Salió golpeado, sangrado. Ya que si termina Gabi. Ay, ya. Y ya. Vamos a tomarle una foto. Ahí está el Toilers. Ahí lo están viendo ustedes ya. Sí, ya. Terminó el top. Y ahora vamos a ensuciarlo. Aquí dice. Excelente, Chilo. ¿Se quita lo de arriba? Sí. Echamos agua. Sí, porque está muy grande. ¿Quién primero? Yo, porque soy la niña. Pues nada más hay un popotito. Pues ya voy a hacer que voy a hacer un popotito. No hay más popotos allá. Me están viendo el modo de presentación. Por si no me quedo. Por si no confío. ¿Quién? Sí. Ahí se lo echas y... Ah, quítalo, quítalo, quítalo. ¿Qué es eso? No, con el mismo popote me ensució. Ahí están viendo otra foto. De lo que está preparando Gabi. No se me hagan. ¡Huele feo! No, huele a fresa. A ver. ¡Ah, sí, Gabi! Huele feo, huele a fresa. Y está haciendo espuma. ¡Ya está haciendo espuma! ¡Se va a tirar, se va a tirar! Está haciendo espuma, de verdad. Bueno, pruébalo. Ni modo, se lo voy a tener que tomar. Llevamos casi media hora. Todo, todo, todo. ¿Quieres agua? No, es que sabe... No sabe feo, pero sabe raro. No, y sabe raro. O sea, una cosa que nunca habíamos probado. Llegó mamá y nos está viendo tomar agua descozada. Cierto, sabe raro. No feo, pero raro. Sabe a limonciete. Con esto está viendo. Con esto es un poquito mágico. Sabe a limonciete. ¿Lo vean? Ese no sabe feo. ¿Lo vean? Sabe, sabe a eso. Como el limonciete. Así me lo cago. Ay, es mío, no quiero. Bueno, eso creo que ya no sabe. ¿Cuál demora? Pues es de mora. Ese creo que es el que menos... ¡No le vayas a echar todo! ¿Con eso? Hablaste muy de acuña. ¿Cómo? No le vayas a echar todo. Es yo le diría... ¡Echalo! Cualquiera que nos escuchara dirían... Pero ustedes hablan norteño. Sí, pero hay niveles en norteñismo. Y los acuñas son los que más norteño hablan. No le tomaste. ¡Tómale! A ver, tómale. Lo estás regresando. Ahora ya no lo vamos a tomar. Tómatelo todo. Nada más haces esto. ¡Ya! Ya, no zorras, eso da asco. Ya que estamos, vamos a preparar todo. Ahí está, esta se rompió mal. Bueno, se abrió mal. Necesitamos un... Ah, no, aquí viene el... De este. Aquí estamos viendo lo que nos viene al abrirlo. Ya se llenó esto de nuevo de cosas. Vamos a mover un poquito más para allá. Listo. Aquí estamos viendo, ignoren que se rompió al abrirlo. Eso pasa porque era verdura... Oh, mira, es como gelesita. Entonces va a ir primero el azul, luego el amarillo. Azul. Y van a ser verde. Y luego el rosa y van a ser como morado. ¿Lo vamos a hacer todo? Sí, se tienen que devolver los peces. Es lo que sí necesitamos agua. A ver, se lo echamos, lo devuelves. Y ya se lo enviamos, si quedan muy creatinos y nos da asco, le echamos agua. A ver, ahí va. De hecho, deberíamos mover un poquito más para que lo vean como lo estamos echando. ¿Lo mezclo? Sí, dice que se mezcla. Miren, me quedó poquito en el arco. No, ni el mío. El mío sí. Sabe como limón. El mío suave era ácido. Sí, se echaron los tres y se mezclan. Y luego dice, en precaución, si no te gusta la piña, la mora azul o la cosa naranja, no te va a gustar. No, es que lo que tiene raro es que es como que le chilla. Y eso es de que queda en el arco. Yo creo que sí tenía que echar agua. Aunque no te pases rápido. Aunque no, ¿qué? Que no te pases rápido. No. Ah, y los tres juntos dan sabor uva. Ya ven, eso no nos fijamos. Bueno, ahí te lo llamo. Si no, dos. Yo. Bueno, nada más tened en cuenta que les va a quedar con mis babas. Yo no lo pienso todo. Bueno, con el poquitito. No, bueno. Yo sí, somos de la misma sangre. Yo lo estoy pidiendo de sacarle. Miren. Es un moco. Alcancé a ver qué está chudreando. Eso debería de ser el moco. El moco moco. Miren, ahí está chudreando. Sí, acá está. En japonés, están chidos los dulces. Sí. Ahora sí se está viendo la boca la... Ten. No. Espérate, si vas a necesitar agua porque tarda mucho en pasarse. Ahí está, por si acaso. Que está puro lleno de agua del toilet. No lo vomitas. Pásatelo primero. Y así no te pasa lo vomitas. Pero allá, fuera de cámara. Está difícil porque hay tres cámaras. Ya. Vas, cara. Hay que dejarle a Titi unos dulces. Sí, ahí van a quedar de todo. Pero es cierto, va a ser un poco de gato. Yo también. No. Acá. Ya tiraste uno. Fish, fish, fish. Meito, pucu, pucu, tai, fish, chaper, guato. Ah, sí, sí, tres chocolates. ¿Ves? O avellana. Es una urellita. Enséñalo más cerca. ¿Qué se viene tomando? Los caparaces son muy raros. Ahí está. Esa cosa es rara. Pero no. Sí es como una galleta. ¿Sabe a pez? No. ¿No? ¿Es? No entiendo. No, es también como las galletas de poquín, ¿no? Que casi todas aquí se ven igual. Sí, casi así. Y esto viene saliendo como... No, vellana. No. ¿Como maíz inflado con chocolate? No. Mmm, ya sé que... Ya sé como es que sabe. La galleta sabe como las galletas de la fortuna. No, hay una galleta que sabe igualito a eso. No, no creo como se llama ahorita. Ya, pues es todo lo que está metido. Y bueno, pues ya hasta aquí vamos a dejar este video. A ver en cuánto lo resumo, porque supuestamente esto es casi una hora de grabación. A ver si cuánto lo puedo resumir. Pero bueno, sobre la pregunta de los productos de Japan Candy Box. Y bueno, pues les decía, hay una forma en la que se pueden ganar ustedes una de estas cajas totalmente gratas hasta su casa y es mediante la siguiente. Allá abajo en la descripción les estaré dejando un enlace que les va a llegar a una página de Japan Candy Box en la cual van a tener que seguirme a mí. Bueno, no es obligatorio. Con simplemente que uno de estos pasos participan. Pero entre más pasos hagan es como si compraran más boletos para entrar al sorteo. Van a seguirme en mi Twitter, en mi Facebook, en mi canal aquí de YouTube. Van a seguir a Japan Candy Box en su Twitter, en su Facebook, en su canal de YouTube. Creo que también en su blog. Bueno, ahí van a estar varias opciones que tienen para participar, para comprar más entradas. Y pues una vez que se llegue a un plazo que aún no me dan el tiempo, pero allá abajo en la descripción va a estar, pues ellos van a hacer el sorteo. Ellos van a escoger el ganador y ellos se van a comunicar directamente con él. A mí nada más me van a decir quién fue el ganador para que pues yo se lo comunique a ustedes. Pero pues ellos van a ser los que managuen todo para que no haya de que hago trampas. Y bueno pues si les ha gustado este video por favor denle like y compártanlo con sus amigos porque si este video tiene un cierto número de aceptación, pues me van a seguir enviando esas cajas mensualmente. Y por obvias razones, entre más me envíen a mí, más ustedes tienen posibilidad de ganar una de esas cajas. Bueno igual si no dicen, yo no quiero arriesgarme a que si gano no, yo quiero una, pues la pueden comprar, igual allá abajo está el enlace a la tienda de Japan Candy Box, cuestan únicamente 10 dólares, pero igual allá abajo están los precios bien y todo para que no haya problemas. Yo soy T-71100, mi hermana. Gaby. Mi hermano. Josué. Ella sale conmigo en tele, en Canal 2, en el programa de Dinimaniacas y él sale conmigo en la serie de Phenonymous y pues yo salgo aquí en el canal, todo el día, todo el rato, todos los días. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta el siguiente. Bye. ¡Gracias por ver!